¿Usted cree en fantasmas? Ayúdame. Yo creo que he visto uno. Aquí. ¡A clase! ¡Vamos! ¿Qué es un fantasma? Ayúdame. ¿Quién suspira? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Quedan diez lingotes más. Tienen padres. No tienen a nadie. Están desesperados de hambre. Mira cómo comen. ¿Qué es ahí abajo? Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un granito de fuerza. Un granito de fuerza. Un sentimiento suspendido en el tiempo. ¿Y el fantasma dónde está? Llegó con la bomba. Como un insecto atrapado en ámbar. Viví siempre pensando que había un tiempo después. No hay más tiempo, caro. No hay un después.